La señorita Vero nos contó que el 25 de mayo festejamos que se formó el primer gobierno patrio. Nos dijo muchas cosas sobre cómo vivía la gente de esa época. Y Javier dijo, mi abuelo sabe, porque había nacido. ¿Ya cumplió 200 años? Dijo la seño asombrada. Pero no, mira que va a ser tan viejo, no es Papá Noel. Y todos nos reímos, la seño también. Y después nos dijo, este año recordamos el bicentenario, es decir, dos veces 100, que es lo mismo que decir 200, gritó Ezequiel que siempre sabe. Después la señorita preguntó quiénes querían actuar. Y todos gritamos, Yo, yo, yo. La maestra se escondió detrás del escritorio. Eso hace cuando gritamos. Y hasta que no hicimos silencio, no apareció. Acá viene el hada que solo aparece si no escucha nada. La señorita puso muchos papelitos en un sombrero grandote. Una galera como esta usaban los señores de aquella época. Nos contó, es como las que usan los magos para sacar conejos. Dijo Javier que siempre hace reír a la seño. Y a mí también. De la galera sacamos los papelitos. En algunos se leía negritos, en otros damas y caballeros. La seño puso en cada rincón del salón unas bolsas con ropa para que nos vistiéramos del personaje que nos tocó. Yo fui corriendo a la bolsa que decía damas y me puse una pollera larga y en la cabeza un peine de esos que se usan para sacar los piojitos, pero gigante, con unas puntas largas. Me imaginé que si le daba cuerda, salía volando con semejante aparato en mi cabeza. La maestra dijo que se llamaban peinetón y que había de diferentes tamaños, que podían llegar a ser tan grandes como un televisor. A los que hacían de negritos, la seño los pintó con un corcho quemado. Todos queríamos que nos pintara. ¡A mí! ¡A mí! ¡No! ¡A mí! ¡A mí! Pero nos explicó que las damas y los caballeros eran blancos y ocupaban los lugares más importantes del gobierno. Después, corrimos las mesas y las sillas para representar los que nos decía la seño. Estamos en 1810, caminando por calles de tierra, pasa una carreta tirada por caballos. ¿A dónde? Preguntó Javier y se asomó a la ventana. ¡No, nene! ¡Estamos jugando! Le gritó Pamela que le gusta mandar. La seño continuó. Los negritos son vendedores ambulantes y van a cantar junto conmigo. Aguatero, agüita fresca siempre llevo. Al final, terminamos cantando todos porque nos gustaban los versitos. Empanadas calientes para las piecitas. Sin dientes. Sin dientes. Este fue el que más me gustó porque lo decíamos así, como si nos faltaran todos los dientes. Y a mí no me faltan todos. Pero se me cayeron tres, cuatro, bah, unos cuantos. Después la señorita nos dijo que paseáramos tomados del brazo. Así que yo fui corriendo y lo agarré de la mano a Javier. ¡No se puede! No se puede. Vos tenés que estar del brazo con Esteban. Me tironeó Pamela. Y yo me enojé. ¿Por qué? Le grité. Porque Esteban es caballero y Javier es negrito. ¿Y eso qué tiene que ver? No escuchaste a la señorita que los negros eran esclavos, entonces no podían andar del brazo con las damas. ¿Y a mí qué me importa? Ahora sí pueden. Le dije. Pensé que la maestra se iba a enojar, pero se puso a aplaudir. ¡Sí! Dijo. Gracias a muchos cambios y leyes, todos los seres humanos, sin importar su raza, tenemos los mismos derechos. Sos una adelantada para la época, Rosana. Parece que hoy en este salón se está produciendo una revolución. Yo estoy de acuerdo. ¿Ustedes? ¡Sí! Dijimos a coro. Y yo lo pasé muy bien toda la tarde paseando con Javier, echándome viento con un abanico y pintándome la cara con corcho quemado. ¡Sí! 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 ¡Sí!